Solidaridad Universal Superación de las situaciones de los seres humanos en condición de miseria Garantías de las condiciones básicas de subsistencia Este punto específicamente es una reclamación de justicia de los pueblos sobre las condiciones y necesidades básicas para el desarrollo de la vida humana Nosotros diagnosticamos en mara actual de acuerdo a nuestros elementos de juicio Y en este sistema de nuestros gobiernos se habla de igualdad Pero ¿de qué igualdad nos están hablando? ¿Hace cuánto tiempo nos están hablando en toda Sudamérica, en todas partes del mundo de salud y educación? Es una vergüenza que en el año 2018 todavía se le esté comentando a la gente Muten por mí, nosotros damos salud, educación, vivienda Y en la acción concreta, con criterio de realidad, un gran porcentaje de la población colombiana De la población sudamericana y de la población mundial No tienen satisfecha sus necesidades básicas para subsistencia La comida Es que la comida ni siquiera es un derecho Es una necesidad ineludible para el desarrollo de todo ser vivo Peso, pájaro, cangrejo y mi celular La salud, súper necesaria para la existencia humana Pero no hay salud para la gente Alimentación, me hablaban de educación Nada, es una farsa total No, no se han hecho creer durante años y años Que vamos a solucionar la situación de educación, de salud, de hambre Y no pasa nada Solo palabras Es el momento de exigir Y que en una acción concreta, con criterio de realidad Estos gobernantes que nunca hacen nada por la gente Tomen conciencia y hagan algo por la gente Estamos haciendo esta marcha sudamericana y este primer punto en especial Porque este ser humano merece un mejor destino Los niños, los ancianos, los jóvenes, los hombres maduros Todo el ser humano está reclamando Hay un clamor lejano en los pueblos Sobre esas necesidades básicas que se merece el ser humano Por el solo hecho de nacer Y la dignidad que se merece Esperemos que esto se cumpla Que no se quede una palabra más En una exposición más En una exhibición más De cosas que es una vergüenza Que no estén solucionadas en el año 2018 Para toda la población mundial Libre tránsito de los seres humanos No más fronteras No hay seres humanos ilegales Somos iguales, somos hermanos Que nos separan Un río, un puente Pero realmente no debería existir frontera en este momento Deberíamos tener paso libre Por supuesto con ciertos controles Que cada estado deba ejercer Pero es como una aberración Que nosotros los sudamericanos No podamos transitar libremente Así que yo apoyo eso de la no violencia Y de no más fronteras Para nuestros hermanos sudamericanos Regulación constitucional de los países Mecanismo de garantía para los derechos humanos Desde mi punto de vista Me parece importante garantizar los derechos humanos O que los grandes países Y las grandes organizaciones Garanticen los derechos humanos Porque a partir de allí Se buscan los mecanismos de control Para garantizar esto que se llama La no violencia La no violencia con los seres humanos Y con el medio ambiente por supuesto Sin embargo cuando nos centramos En los seres humanos Nos damos cuenta De que los ciudadanos de Colombia Y de todo el mundo Padecen diferentes problemáticas De tipos sociales Realmente a los campesinos O diferentes poblaciones vulnerables No les llega la información De los derechos humanos Y constantemente se ven atropellados Por diferentes grupos armados Sean legales o ilegales Tenemos por ejemplo Como puntos de partida Lo que es la garantía A la vivienda A la alimentación A la recreación Y cuando uno va a diferentes poblaciones De Sudamérica Encontramos que todos estos derechos humanos Están vulnerados En diferentes departamentos En diferentes lugares Es importante realmente Tener en cuenta Que todo el proceso De la paz Y de la no violencia Y todo el proceso De la reconciliación Nos viene dado Por el señor Chilo O que nos lo trajo América Hace mucho tiempo Y él se puso a reflexionar Sobre todo este tema Tan importante Es importante realizar Una marcha por Sudamérica Aspiramos a la solución De los conflictos Por medio del diálogo La reducción progresiva Del armamento convencional Y la renuncia a la guerra Como una forma De resolver conflictos Bueno El mayor tesoro Que puede tener el hombre Es la comunicación Desde los tiempos inmemorables Los hombres siempre han tenido Las ansias de poder De tener De ser líderes Lo que ha llevado A conflictos Bastante grandes En la sociedad Inclusive hasta la muerte Por eso nosotros Los humanistas Estamos proponiendo Que la solución A todos los problemas A todos estos inconvenientes A las ansias de guerra Pues se pueden solucionar A través del diálogo Como lo han demostrado Muchos Gandhi Otros gobernantes Inclusive Corea Han logrado Sacar a su pueblo adelante Porque Solamente con el diálogo Podemos nosotros Poder transmitir Las cosas Más sensibles De nuestro corazón Como es La ternura El amor La alegría Las buenas emociones Hacia los demás Por esa razón Yo creo que es Lo mejor Que podemos hacer Para poder lograr Un mundo Más feliz Y más humano Desocupación Independencia De naciones invadidas Respeto Por su identidad Cultural Ninguna nación O jefe de estado Tiene el derecho De invadir a otro país Porque nosotros Como seres humanos Tenemos la libertad De elegir Nuestra identidad Y nuestro territorio Estamos En contra Nosotros los humanistas En que Nosotros Nos influya Una globalización Negativa Y queremos Que siempre se mantenga Nuestra cultura Y siempre como seres humanos Tengamos el total respeto Y que Ningún tercero Venga A afectarnos O invadir Nuestro territorio Y nuestra cultura Mecanismos de protección Y equilibrio Del medio ambiente Vivimos circunstancias Como el cambio climático Parece que al hombre Ha dejado de importarle El lugar en donde vive El lugar en donde habita Es importante Crear la conciencia Para que todas Estas cosas Cambien Es importante Que desde el punto De vista humano Nos sensibilicemos Para crear Conciencia Frente a las generaciones Futuras Para poderles dejar Un mundo mejor El rechazo A toda forma De violencia Física Económica Moral Psicológica Sexual Racial Y religiosa Realmente Nosotros rechazamos Cualquier clase De violencia La marcha Suramericana Por la paz Y la no violencia Surge desde Ese profundo Deseo De rechazar La violencia Y De lograr Que el ser humano Sea un valor central Tenemos Diferentes Clases De violencia La física La racial La económica La religiosa Y Así como Está Esa parte Social También Tenemos Otra clase De violencia Que llamamos Suplimiento Nuestra Nuestro Pensamiento Fuerte es Un Trabajo De desarrollo Personal En función De la transformación Social Y la única Forma De lograr A conectar Estas dos Cosas Lo personal Y lo social Es con la Reconciliación Necesitamos Reconciliar Lo social Y lo personal Para que Estas clases De violencia Tengan Una expresión Diferente Para que Nuestros dirigentes Y nuestros Empresarios Y nuestra Familia Puedan Superar La violencia Gracias a La reconciliación Por eso Nosotros Profundizamos Fuertemente En Tratar A los demás Como que Habían Se tratado Porque a mi No me gustaría Que me trataran Con violencia Con ninguna Clase De violencia Entonces Busco La manera De tratar Al otro De la mejor Forma Exigir El desarrollo Nuclear A nivel Mundial Rechazo Las instalaciones De futuras Bases Extranjeras Y retiro De las ya Existentes Es importante Tomar Conciencia De que El género Humano Tiene una Amenaza Permanente Que no Debe Existir Y que El género Humano Debe Plantarse Delante De todas Estas amenazas Para Establecer Que no Se debe Aceptar Más Desarrollos Nucleares Y mucho menos De bases Foráneas En pueblos Que a Través De estos Mecanismos Son Sometidos A una Esclavitud Vergonzosa En esta Época De la Vida Humana Porque se Constata Una nueva Sensibilidad Propia De una Nueva Era Es que Un mundo Sin guerra Y sin Violencia Impulsa Y convoca A participar De La Primera Marcha Suramericana De la Paz Y la No Violencia La Reconciliación Es la Paz 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 Es la La Reconciliación Es la Paz